Todos estos alumnos forman parte de la primera promoción de graduados en la enfermería de la Escuela Universitaria La Fe de Valencia. Todos ellos han superado el reto de cuatro años de grado y ahora tienen por delante nuevos desafíos profesionales. Las recomendaciones fundamentalmente son que sigan los criterios de lo que es ser enfermera, ser enfermero, que para ello, para adquirir las competencias que ya tienen, las hemos ido introduciendo a lo largo de estos cuatro años y sobre todo que sean personas íntegras, con valores, que respeten y que se dediquen fundamentalmente al cuidado de las personas a lo largo de todo su proceso de vida y de salud de la comunidad. Valores que también se han inculcado a lo largo de los estudios de grado, unos años que el alumnado califica de intensos pero satisfactorios. Hemos tenido muchísimas horas de prácticas, muchas horas lectivas, muchos trabajos. Ha sido unos cuatro años que parecía que no iba a llegar al final, pero al final lo valoró positivamente todo. Y nada, pues aprendiendo día a día. No ha habido día que no hemos aprendido algo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. La práctica ha ocupado buena parte de la formación del grado. Ahora tendrán que elegir el camino que quieren seguir. El mundo laboral, digamos inmediato, no nos permite entrar a trabajar a todos en un hospital y hacerlo en la fe ni mucho menos. Entonces me apetece seguir estudiando, me apetece formarme, tengo el tiempo para hacerlo. O sea, no tengo ninguna prisa tampoco en dedicarme a trabajar ahora inmediatamente. Hacer un máster, el doctorado, preparar una especialidad, estudiar idiomas, son otras salidas de futuro para una profesión sin techo académico. El extranjero también puede ser una buena experiencia. El CECOBA, desde los colegios de Valencia Castilla y Alicante, hemos creado una oficina de empleo que está funcionando muy bien. Estamos consiguiendo enfermeros que esperemos que sean temporales en cuanto a que se vayan durante un par de años. Es una buena experiencia para el que no tiene todavía cargas familiares ni ningún tipo de carga. Y por lo tanto también es una recomendación, una salida posible a este periodo de impas hasta que se normalice el ratio enfermero en esta comunidad y puedan tener las plazas que realmente se merecen. De hecho, según CECOBA, la tasa actual de profesionales de enfermería en la comunidad es de 480 por cada 100.000 habitantes, frente a la media estatal de 536 enfermeras. Gracias. Gracias.